Hola niños, en este día me quiero presentar porque yo sé que ustedes no me conocen, he estado con los más chiquitos y me toca con un poquito más grande que es de 7 a 11 años. Mi nombre es Carmen y yo voy a estar acá con ustedes enseñándoles un poco de lo que dice la palabra de Dios, que es sobre el décimo mandamiento, pero antes le vamos a pedir a Dios que nos ayude a poder grabarnos, eso es nuestro corazoncito, así que vamos a juntar nuestra manita y vamos. Señor Jesús, en esta hora que estamos acá, primeramente le agradecemos Señor porque tenemos el privilegio de tomar una clase más y de aprender un poco más. Le pedimos que nos ayude a que todo lo que estamos comiendo, lo que vamos a oír en ayer, se lo guarde en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica. En nombre de Jesús, Amén. Bueno, en este momento vamos a ir a una alabaza, vamos a ir a la lavada de un ratito para poner enero ese corazoncito y después la enseñanza. Tú haces mi corazón palpitar más y más rápido. Cuando pienso en tu gran amor, me emociono y no puedo controlarlo. Tú me das fuerzas, tú me das alegría, voy a cantarte que yo te amo. Quiero, 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 quiero cantarte todo el día. Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón. No puedo callar esta canción que está en mi corazón, tú despiertas todos mis sentidos. Quiero, quiero entregarte mi vida, subes el volumen de mi corazón. Tú haces mi corazón palpitar más y más rápido. Como pienso en tu gran amor, me emociono Y no puedo controlarlo Tú me das fuerzas Tú me das alegría Voy a cantar de que Yo, yo te amo Quiero, quiero brincar de alegría Quiero, quiero juntarte todo el día Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón No puedo callar esta canción que está en mi corazón Tú despiertas todos mis sentidos Quiero, quiero entregarte en mi vida Subes el volumen de mi corazón Ven y sube 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 el volumen de mi corazón Quiero, quiero brincar de alegría Quiero, quiero cantarte todo el día Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón Quiero, quiero brincar de alegría Quiero, quiero cantarte todo el día Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón No puedo callar esta canción que está en mi corazón Tú despiertas todos mis sentidos Quiero, quiero entregarte en mi vida Subes el volumen de mi corazón Subes el volumen de mi corazón Subes el volumen de mi corazón Bueno niños, espero que les haya gustado el alabanza Y que le hayan alabado a Dios con todo ese corazón Y así con todas esas ganas A veces con que estamos jugando, ¿verdad? Bueno, ahora es momento de ir a la reflexión de este día Y antes vamos a recordar lo de la clase pasada Que es el noveno mandamiento y es no dirás falso testimonio No sé si algunos recuerdan que no dirás falso testimonio es Como no es mentira Cuando uno le pregunta Pulanito, tú viste tal cosa Yo vi tal cosa que fue aquel Y antes no he visto nada Eso es, sí, un falso testimonio Entonces, fíjense que todos los mandamientos que hemos visto Bastante vienen a recaer en este último que tenemos Que es el décimo mandamiento El décimo mandamiento está en Éxodo 20 y 17 ¿Qué dice Éxodo 20 y 17? Yo creo que ya puede ser todo, ¿verdad? Entonces dices, no codiciarás La casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asa Ni su cosa en una de mis prójimo Pero lo vamos a, como a explicar para ustedes Que hay cosas que tampoco, ¿verdad? Entonces, yo creo que para los niños de su edad Nos identificamos con cosas materiales pequeñas Aún, ¿verdad? Aún Porque para los adultos es más difícil Y ahorita que ustedes están pequeños Es momento de enseñarles cómo prevengan Yo, cuando estaba muy pequeña Yo pasé por ese caso Porque no todo No todo, este, decimos No, yo no hice tal cosa No, tampoco yo No, claro Todos pasamos por eso Todos hemos sido chiquitos Y todos hemos vivido Ay, que fulanito tiene aquellos zapatos Y yo no los tengo Que mi papá no me lo puede comprar Y me frustro Me molesto Pero no tiene que ser así Cuando sentimos eso Él pide a Dios Que no quite eso Y Él, como es tan, tan especial Que Él nos va a llegar a dar en su momento No en el momento que nosotros queremos Él nos va a dar en su momento Todo lo que nosotros necesitamos Porque a veces hay cosas Que no las necesitamos Si ustedes se fijan Hoy en día Un teléfono No es una necesidad Para un niño ¿Sí? Una tablet No es una necesidad Que diga Ay, me voy a morir Porque no tengo eso ¿Verdad? Entonces, no Tenemos que pedirle a Dios Y ser coincidos ¿Sí? Con lo que tenemos Y no codiciarlo del otro Vamos con las niñas ¿Qué decimos las niñas? Ay, que fulandita Tiene el pelo tan bonito Lo tiene tan largo O el pelo de fulandita Es colochito El pelo de fulandita Es lisito Nunca No estamos a gusto Con lo que Dios Ha dado Si Dios Quiso así Y hermoso Es porque Así está Bien ¿Verdad? Entonces Hay que pedirle a Dios Y hay que sincerarnos Con Dios ¿Para qué? Para que Vaya Moldiendo Este corazoncito Hoy que está muy pequeño Para que en un futuro Cuando estemos adultos No nos moleste Ver a otro Pulano O otra Pulana Ver la Mejor vestida Que nosotros ¿Verdad? O ver nuestra Comunicada Desde ahorita Que estamos Un chiquitito Debemos De pedirle a Dios Que en nuestro Corazoncito Nos ponga En no codiciar Lo que más De nosotros ¿Sí? En la Biblia Está listo Bien No sé Si ustedes La han leído Espero de que Si no la han leído La puedan leer De Isabel Y su esposo El esposo Que ella codiciaba Un terreno Una casa Digámoslo así Y el Dejaba de comer Porque no podía Tener esa casa Cuando no debe De ser así ¿Verdad? Él No vivía Feliz No vivía En paz Entonces Es algo sorprendente Que la codicia Llegue a ese Extremo De que no podamos Comer No podamos Dormir O Vamos a jugar Y no nos podamos Sentir a gusto Con los demás niños Porque estamos Codiciando Lo de otros niños No No es así Si usted ve Que otro niño Tiene un teléfono Bien Así Bien Pro Como le dicen Hoy ¿Verdad? No es necesario Si ellos no tienen Pues le refieres a Dios Debe que ellos lo tienen ¿Sí? Si el otro tiene Otro tenis más chino Ahí Que Nike O cualquier otra marca Pues hay que Alguien De ser Que el niño Tiene Cuando yo Vea Esta sinceridad En su corazón De ver Que ustedes Se leen A los Que los otros Tienen Ay Mi 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 de sus mandamientos vienen a recaer en la codicia, porque si yo codicio, digamos en escuela, yo le estoy codiciando un borrador a un compañero o a una compañerita, ¿qué va a pasar con la codicia ahí? Va a llegar el punto donde lo voy a hurtar o lo voy a robar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar después? He codiciado, he robado, y aparte, viene la maestra, viene alguien y dice, fulanito, ¿no ha visto el borrador? No, yo no lo he visto, estamos cayendo en el pecado de la mentira. Otro, por nosotros vibrarnos de eso, podemos decir, fulanito lo agarró, y estamos levantando falso testimonio en contra de otro. Si ustedes ponen mucha atención, todos esos mandamientos, hay que enfocarlos en la codicia, porque porque la codicia nos va a llevar a cometer uno, a cometer otro, y otro, y otro, ¿qué pasa si vamos así? Creo que, a la edad que tenemos, podemos saber que vamos a ir muy malo, y no va a ir muy malo. ¿Qué pasa? Dios no va a estar feliz. Entonces, no, hay que pedirle a Dios que nos quede esa codicia. Bueno, voy a empezar desde chiquitita, como les digo, de un borrador, de un lápiz, de qué corto que tiene, el plumón es más bonito que los niños, que porque la otra tiene hasta anillito, o las niñas las dejan pintarse las uñas, no, corazones, todo a su tiempo, ¿sí? Todo a su tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para no sentir la codicia? Todos la sentimos, claro, porque somos seres humanos, y fallamos, desde el más chiquitito hasta el más grande. Entonces, no. Cuando empecemos a sentir eso, hay que ir un ratito tranquilito, donde esté el silencio, puede ser el baño, puede ser su cuarto, donde sea, puedes ir, mire mamá, o mire papá, ayúdenme, estoy sintiendo mal. ¿Qué dice de que yo me siento mal? Porque le veo algo, se lo admito, le veo algo. Y yo sé que no me lo puede encontrar, pero me siento mal, me no. Entonces, ahí hay que hablar con papito, con mamita, y decirle, ayúdenme ahora, ¿sí? Ayúdenme a pedirle a viajar, yo no quiero sentir eso, porque yo sé que me va a llegar a tomar algo que me humillo, o a decir algo que no es cierto. Entonces, pongamos mucha atención, ¿sí? Porque es muy importante el desigualdamiento. Entonces, espero de que hayan logrado comprender lo que quiere decir el desigualdamiento, porque no codiciarás, ¿sí? En este momento, vamos a ir a una pequeña manualidad, espero que le guste, porque me costó trabajo, y yo que les puedo hacer esto, porque ya tienen 7 a 11 años. Entonces, espero que les guste, ¿sí? Vamos a ir a la manualidad. Bueno, niños, ahora, como les comenté, íbamos a la manualidad. Igual, como les había dicho, la manualidad, se trata de una tablet. Y vamos a ocupar una página de foamy, un pedacito de papel, del color que ustedes prefieran, ¿verdad? No hay niña, hay niños, entonces yo lo puse aquí en neutro y lo mezclé, para que no se me sintieran mal ni uno ni otro. Entonces, la página de color cafecito, un poco más pequeña que la mitad del foamy, si ustedes se fijan, otro pedacito de página, para simular, la manzana. Y vamos a ocupar otro pedacito de papel de colores, como ustedes prefieran, pueden ser de colores o pueden ser blanco o como ustedes prefieran. Entonces, pegamento, el que ustedes prefieran, lajera y el a una manzanita. Chula, ¿verdad? Entonces, los crumones y unas pequeñas decoraciones, pero si ustedes quieren, les pueden poner más, y un pedacito de lana. Yo ya lo traigo adelantadito porque yo sé que no puedo estar con cada detallito, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es, esta paginita ya está pegada. Vamos a pegar la que va a simular la pantalla, acá. Le vamos a echar pegamento. Ya olvido, se me ha acabado. Pegamento. Ya con el pegamento, le vamos a poner como la pantalla. Ya cuando tengamos simulando la pantalla, le vamos a ir poniendo los mandamientos. A mí me toca el décimo mandamiento. Vamos a tomarlo también, recordarles los demás, ¿verdad? Está aquí el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante. Vamos con el segundo. Echar pegamento. ¿Qué dice el segundo? Yo creo que nos aprendimos, ¿verdad? No harás para ti ni ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni así y demás. Vamos a recordarlo para que ustedes no se olviden porque el hecho de que haya terminado las clases de los mandamientos no quiere decir que se nos van a olvidar, ¿verdad? Aquí está el tercero que es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuál es el cuarto? Vamos a ver, guardarás el día de reposo. ¡Y qué terrible! A veces nos queremos ir para la playa, ¿verdad? O no queremos ir a pasear. Pero no hay que guardarlo para Dios. El quinto. ¿Qué dice el quinto? Yo creo que ese facilísimo. Yo creo que ya varios lo dijeron. Dice, honra a tu padre y a tu madre. A veces nos portamos mal. Bueno, hay que revisar siempre los mandamientos para saber. El sexto. Vamos a ver qué dice el sexto. No matamos. Te matamos. No matamos. No matamos. ¿Cuál es el contexto? A veces nos matamos la ilusión a otros niños. Te matamos tu esperanza con ser negativo. El séptimo. ¿Qué dice el séptimo? ¿No cometerás el octavo vamos a ver que dice el octavo no hurtarás no robarás que dijimos de todos estos pecados que si permitimos que la codicia more en nuestro corazón nos va a llevar a cometer esos pecados y no queremos eso, verdad? el noveno dice no dirás falso testimonio no decir mentiras y el décimo que es el que nos tocaba hoy y que es lo que dice no codiciarás este grande, como es el último se lo dejé así grande lo vamos a doblar por mitad y la otra mitad así que si lo vamos a pegar para cuando lo queramos recortar solo lo abrimos y para las chicas yo les hice así un pequeñito detallito ponerle una como maripositas para los chicos yo sé que le pueden poner diferente o no le ponen nada, verdad? porque hay niños que ya dicen ya no estoy chiquito ya no creo tantas cosas entonces lo último vamos a recortar la manzana que traen las tablets estas tablets no las van a encontrar en cualquier lugar estas tablets son únicas si ustedes se fijan los teléfonos traen la biblia cuando la leemos nos ponemos a jugar o nos ponemos a hacer otra cosa y esta tablet trae específicamente solo para que llegue a lo principal esta se la vamos a poner acá en frente acá entonces acá está miren chicos si la muevo mucho no me despega miren solo abren y los leen si? se fijan y acá ya con la manzanita pegada le vamos a poner un pedacito de lana o un listón puede ser para que? para cortar y recortar miren chicos está entonces que paso? vamos a ir ya bueno chicos acá está la tabla ustedes la pueden decorar como mejor lo quieran no se les olvide no codiciarás chao niños bueno chicos hemos terminado la manualidad espero que les haya gustado y yo sé que me grato así que ya me inquieto pero yo sé que me va a ayudar la pueden poner por ahí en su mesita o en el beber en el alma esta tabla y ustedes cuando les llegan con su corazón su mente algo que no es correcto voy a abrir un tabla ustedes recuerden mis mandamientos y del último que les decimos que los codiciarás ustedes ahí se les pide a Dios que le ayude y Dios está fiel que me va a ayudar si vamos chiquitos hay que crecer miren con todos esos mandamientos bueno vamos a hacer la oración para despedirnos y darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido y para que se lo guarde acá en nuestro corazón señores le agradecemos porque hemos tenido un tiempo muy bonito de reflexión y hemos aprendido a que la codiciar no es correcta sabemos que somos seres humanos y a veces llega ahí a nuestra mente o a nuestro corazón pero le pedimos Señor que quite toda la codicia de nuestro corazón para que no nos chile a caer en otros pecados en el nombre de Jesús Amén bueno chicos terminamos pero no es lo último ¿verdad? sino que primeramente Dios nos vamos a volver a ver en otra clase o y nos veamos acá entonces hasta la próxima y que Dios me lo bendiga mucho y estudiamos la palabra de Dios gracias la próxima y para la próxima ¡Gracias!